Hoy hablaremos del terrible caso de Juliana Zamboni Hace 5 años el crimen de Juliana Zamboni sacudió a la sociedad colombiana Una niña que hasta ahora estaba abriendo sus ojos al mundo Para que este tipo haya cometido una atrocidad como lo que hizo con esta niña Ya que esta pequeña de tan solo 7 años fue secuestrada, torturada, abusada y asesinada por un hombre que llevaba días acechándola hasta que logró su objetivo Será llevado entonces hasta los juzgados de Paloquemao y allí pues se espera que también haya mucha gente indignada por toda esta situación Si quieren saber todos los detalles quédate hasta el final de este video Hola hola que tal amigos mi nombre es Orlando Domínguez y bienvenidos a mi canal Bueno mi gente yo espero que estén bien, que le estén pasando bien y que estén disfrutando de este hermoso día Y por supuesto sean todos bienvenidos a un nuevo video de Misterio El día de hoy les traigo un caso muy famoso y que me han estado pidiendo mucho en mi cuenta de Instagram Por aquí voy a estar dejando mi cuenta de Instagram para que vayan a seguirme y me recomienden más casos como esto Me lo han estado pidiendo mucho, habla Orlando por favor acerca el caso de Juliana Un caso muy famoso aquí en Colombia y que realmente conmocionó a todo este país Pero antes de comenzar quiero contarles que voy a volver con los respectivos saluditos Así que todas las personas o las personas que más comenten las voy a estar saludando en el próximo video Sin más nada que decir les invito a que se pongan cómodos, a que busquen algo de tomar, algo de comer Porque ahora si le damos inicio a este video de Misterio El terrible caso de Juliana Zamboni Hace 5 años, el 4 de diciembre del 2016, la menor indígena de origen humilde fue secuestrada, violada Y asesinada por un hombre de 38 años llamado Rafael Uribe Noguera Perteneciente a una familia reconocida de Bogotá Como lo dije anteriormente, este es uno de los casos más reconocidos de Colombia Y para hablar bien de este tema vamos a retroceder tiempo atrás para entender Que fue lo que sucedió con Juliana y por qué su familia se vino a vivir a Bogotá Su nombre completo era Juliana Andrea Zamboni Muñoz Su padre se llamaba Juvencio Zamboni y su madre Nelly Muñoz Su padre trabajaba en negocio de construcción Ellos eran una familia muy humilde, los cuales vivían en la región del Cauca Y en un momento de su vida, en busca de nuevas oportunidades Ellos deciden viajar a la capital de Colombia, específicamente en la ciudad de Bogotá Adicional a esto, Juliana tenía otra hermana y su madre estaba embarazada de su tercer hijo Fue entonces que todos se mudaron a la capital para iniciar una nueva vida Su padre consiguió un mejor trabajo en construcción y su madre trabajaba en los servicios de aseos de las casas Por otra parte, ellos tenían raíces de una etnia indígena de Colombia llamada Los Yanaconas De la pequeña Juliana no se tiene mucha información ya que ella solo tenía 7 años Sin embargo, lo único que se sabe es que era una niña normal, amorosa, tranquila y que siempre le gustaba jugar con su hermana Adicional a esto, era una niña muy inteligente y era una buena estudiante Esto es lo que básicamente se conoce acerca de Juliana Ahora vamos a hablar de otra persona que es muy importante en este caso Y se trata de Rafael Uribe Noguera Él tenía 38 años y a diferencia de Juliana, este hombre era proveniente de una familia adinerada de la ciudad Tanto así que él estudiaba en los mejores colegios, universidades y se graduó de arquitecto Y luego él llegó a trabajar en los negocios de la familia, lo cual era un negocio de construcción Y él vivía en una zona de estrato alto llamado Chapinero Ahora sí, vamos a dirigirnos al día que ocurrieron los hechos, el 4 de diciembre del 2016 Esa mañana la pequeña Juliana se encontraba jugando con sus amigos afuera de su vivienda Cuando de repente una camioneta anisa de color plateado se acercó Bajó la ventanilla y se trataba de Rafael Uribe Noguera Este hombre se acercó para preguntarle a los pequeños algunas direcciones Sin embargo, Rafael había puesto la mirada en Juliana Él le insistió a la pequeña para que se acercara para preguntarle algo Y ella con toda la inocencia se acercó Y fue entonces que Rafael abrió la puerta, tomó a la niña, la metió a la camioneta Y se fue a toda velocidad Y se cuenta que él se fue al edificio donde él vivía El cual era un edificio de la familia llamado EQ64 Y es aquí donde las cámaras de seguridad captan que Rafael llega a esta vivienda Pero acerca de las cámaras se las voy a estar mostrando más adelante Pero básicamente lo que pasó fue que él llegó a este primer edificio Y luego se fue a un segundo edificio que también era propiedad de su familia Y se llamaba EQ66 Y desde ese momento no se supo más nada de Juliana Por otro lado los niños corrieron y le contaron a la madre Que un señor se había llevado a Juliana en su auto Y aquí comenzó la búsqueda de la pequeña La policía comenzó a mirar las cámaras de seguridad de la calle Y dan con el auto y las placas del auto Y descubren que este auto era propiedad de Francisco Noguera Él era el hermano de Rafael Y cuando la policía lo llamó Él no entendía nada de lo que estaba pasando Hasta que se enteran que el auto lo tenía Rafael así Que tanto él como su hermana van a buscarlo en su edificio Y él no estaba Y luego se dirigieron al segundo edificio Inicialmente su hermano entra Y se puede ver en las cámaras de seguridad Que él toca el timbre del apartamento Donde piensan que está Rafael y nadie les abre Así que el hermano Francisco decide trepar una pared Para entrar por otro lado del apartamento Y es allí donde encuentra a Rafael Drogado y tirado en el suelo Así que él lo toma y se lo lleva a la clínica Luego Francisco llama a la policía Y le dice que el cuerpo de Juliana Estaba en el segundo edificio de su familia Así que la policía llega al lugar Y efectivamente encuentran el cadáver de Juliana Este cadáver fue encontrado detrás de un jacuzzi Como si alguien tratara de esconderla La autopsia reveló que ella murió por asfixia Estrangulación Y que luego fue abusada Después de todo esto comenzaron a salir muchas cosas A la luz como por ejemplo Que Rafael ya tenía mucho tiempo merodeando este lugar Es decir que el viernes Él se acercó a los niños que estaban jugando Y le ofrezó a Juliana dos mil pesos Para que ella se subiera al auto Pero ella no quiso Luego el día sábado Él volvió y le ofreció diez mil pesos A la pequeña para que se subiera Pero aún así ella no quiso Y finalmente volvió el domingo Pero esta vez no le ofreció dinero Sino que la tomó a la fuerza y se la llevó Aquí se puede ver en el video Donde él se dirigía a su primer edificio Algo que quiero agregar Y que es muy importante Es que al dirigirse a su primer edificio Él entró a un supermercado Y compró un aceite y unos cigarros Algo que voy a estar conversando Un poco más adelante En este primer edificio Una cámara captó Que el hombre tenía a la niña agachada Como presionándole el cuello Para que esta no saliera Y no la pudieran ver Luego se fueron al segundo edificio Y se ve que la niña no se mueve Algo que se asume Como que ella ya estaba sin vida Realmente las cámaras de seguridad Captaron videos muy específicos Donde se puede ver a la niña Como él la tiene presionada Pero son cosas que yo no puedo mostrar Aquí en YouTube Y se dice que lo más probable Es que él subió a la niña muerta La violó Y luego quiso esconder su cuerpo Rafael le confesó a la policía Que él se drogó Y tomó mucho por eso Estaba inconsciente Pero que en algún momento Él Si llegó a escuchar Las llamadas de sus hermanos Pero él No quiso contestar Luego Él escuchó que alguien llamaba En el apartamento Y tocaba en el timbre Pero él Decidió esconder El cuerpo de Juliana Y fue entonces En ese momento Que su hermano Trepó la pared Y se encontró con Rafael Y le preguntó ¿Dónde está la niña? Rafael Obviamente Así en forma de querer esquivar Le dijo ¿De qué niña estás hablando? Y luego le volvió a preguntar ¿Qué hizo con la niña? Si le hizo algo Lo voy a matar Fue entonces Que él nervioso Comenzó a dar varias versiones Como por ejemplo Que él En medio del camino Bajó a la niña En una calle Y que ella se perdió O que ella Estaba gritando mucho Y él le tapó la boca Y al taparla la asfixió Y ella murió En fin Él estaba dando muchas versiones Hasta que al final Le contó la verdad De todo lo que había sucedido Y Francisco Llamó a la policía Como suele suceder En todos estos casos Misteriosos Que se resuelven Que no se resuelven Existen Muchas inconsistencias Y teorías La primera inconsistencia De este caso Es que en el segundo edificio Se encontraba Un guardia de seguridad El cual se dice Que vio cosas De las cuales No estaba de acuerdo Y días después Este hombre Apareció muerto En su casa Una de las teorías Dicen que como este hombre Era el único testigo Que estaba En ese lugar Esta familia Lo amenazó Y él Con tanta presión Decidió suicidarse Otra inconsistencia Es que la pequeña Fue encontrada desnuda Y llena de aceite De cocina Y es aquí Donde el hombre Utilizó el aceite Que compró Existen dos teorías Con respecto Al tema del aceite Porque ella Fue encontrada Llena de aceite Y toda la casa Estaba llena La teoría Es que este hombre Tenía un fetiche Con este aceite Y por eso Lo utilizó Y la segunda teoría Es que este aceite Pudo ser utilizado Como alteración De la escena Del crimen Para así Esconder las huellas O algún tipo De fluido Sin embargo En la investigación Se encontraron Fluidos de Rafael Dentro del cuerpo De Juliana Y fue así Que se determinó Que él Había sido culpable Luego se puede ver Como sacan A Rafael De la clínica Y que mucha gente Estaba afuera Esperando Para lincharlo Pues se espera Que también Haya mucha gente Indignada por todo Y fue así Como este hombre Fue condenado A 38 años De prisión Sin embargo Para mí Orlando Esto no me parece justo Ya que este hombre Se merecía una cadena Perpetua Sin embargo Sabemos que aquí En Colombia La condena mayor Es de 60 años Y hasta aquí Llega este caso La verdad Me parece Que es algo Muy triste Lo que le pasó A Juliana Lo que pudo Vivir su familia En todo este momento Sin embargo La justicia Hizo lo debido Porque no puede ser Posible que por Una posición económica Alguien Crea tener el poder De la vida De alguien Y aprovecharse De alguien Como lo hizo Rafael Sin embargo La policía Hizo justicia Y este hombre Hoy se encuentra En prisión Bueno mi gente Yo espero que se hayan Sumergido en este caso Al igual que yo Si fue así Dale like Suscríbete A este canal Comparte Este video Con todos tus amigos Demuéstrame Que realmente Este video Te gustó Si tienes Alguna idea De otro video Que quieres ver Aquí en mi canal De youtube Déjalo en los comentarios En el DM de instagram Por facebook Por tiktok Por donde sea Pero hazme saber De que caso quieres Que hable En el siguiente video Recuerda seguirme En todas mis plataformas Digitales Puedes encontrarme En tiktok En facebook En instagram Y en cual como Orlando dominguez Sin más nada Que decir Nos vemos En otro video Chao Chao Chau Chau